Sigo mala, vivo mala, hoy me está en mi teléfono, me está en mi teléfono. Y se volvió. Y se soñó. Y se lo cualificó. Y se volvió al marido, vuelvo al amor. Y lo loco es mejor. ¡Vamos a été amarras! ¡Venme a hablar de solidarieta! ¡Venme a protestar! ¡Venme a parar! ¡Venme a parar! ¡Venme a parar! De mi mar, de mi mar De mi mar, de mi mar Si quieres moverme y bailar que te va Se va a ir con mi palabra, soy duro a ti Si quieres moverme, me bailo, me bailo Si quieres moverme y bailo, yo soy duro a ti Si quieres moverme y bailar que te va a ir con mi De mi mar, de mi mar De mi mar, de mi mar Fulminar, el pez 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 de mi mar ¡Suscríbete!